Este video llega gracias al auspicio de... Los símbolos nacionales son aquellos elementos que representan a las naciones con el principal objetivo de difundir los valores de su historia que contribuyeron en sus actos fundacionales. En el caso de Ecuador, en la constitución del año de 1978 fueron reconocidos tres de estos símbolos el himno, la bandera y el escudo nacional. Este último ha atravesado algunas transformaciones simbólicas que se han ido adaptando a los distintos criterios y evolución de nuestra historia. Durante los siguientes minutos te contaré los datos más sobresalientes de la historia de nuestro escudo nacional. Recuerda suscribirte gratuitamente y seguirnos en nuestras redes sociales para tener acceso a nuestro contenido. Bienvenidos. El escudo del Ecuador está compuesto por algunos símbolos que reflejan algunas consideraciones históricas. Para entender su conformación simbólica, tenemos que remontarnos brevemente a los inicios de la formación de este Estado Nacional. Debemos citar como punto de partida algunos hechos fundamentales como son los procesos de independencia, como la independencia de Guayaquil, la batalla de Pichincha y la conformación de la República de la Gran Colombia entre los años 1822 y 1830. La primera referencia simbólica plasmada en un escudo de armas la podemos encontrar en el escudo de la provincia independiente de Guayaquil, generada en 1820. Se destaca una estrella custodiada por ramas laterales de laurel y la frase por Guayaquil independiente. Este escudo sería adoptado en 1916 por el Cabildo Guayaquileño por resolución del Consejo Cantonal para el Escudo de la Ciudad. Ya en la conformación del proyecto político de la Gran Colombia aparecen también las primeras representaciones de los escudos nacionales. Este es el escudo de la República de Colombia, que estaba conformado por Venezuela, Cundinamarca y el Distrito Sur, nuestro actual Ecuador. Lo que vendría a ser uno de nuestros primeros escudos. Fue decretado en Cúcuta en el año de 1821. Su principal intención fue el de representar el proyecto bolivariano de la independencia. Aquí ya se consideró la bandera tricolor del amarillo, azul y rojo, que fue la bandera que unificó todo este proyecto. Se incluyó un haz de fases consulares que representa el poder republicano. Tres flechas que simbolizan a las tres naciones de la Gran Colombia, complementadas con dos cornucopias que representan la riqueza de la nación. Esta representación estuvo vigente durante algunos años hasta que el proyecto de la Gran Colombia empezó a desmeronarse. Luego de la disolución de este proyecto político, se produce en el año de 1830 en la ciudad de Río Bamba el Congreso Constituyente del Estado del Ecuador en Colombia, donde se crea la Nueva República. El decreto estableció la creación de un escudo cuyo principal símbolo fue el sol, en una línea equinoxial. Cácitamente es la representación del nuevo Estado ecuatoriano. Y la frase, el Ecuador en Colombia, haciendo alusión al nacimiento de la Nueva República dentro de los límites políticos colombianos. Para el 12 de enero de 1833, el primer presidente del nuevo Estado del Ecuador, Juan José Flores, decretó la acuñación de monedas donde se grabaron las armas de este Estado. Las monedas estuvieron compuestas de dos cerros que se unen en sus faldas, y en cada uno se posa un águila. Los montes son el panecillo y el pichincha, haciendo alusión a la batalla de pichincha. Se incorpora la frase, el poder en la constitución. Esta representación se le conoció como el escudo floreano. En esta representación, fueron incorporadas también siete estrellas, representando a las primeras siete provincias del Ecuador, Inbabura, pichincha, chimborazo, Azuay, Loja, Manaví y Guayas. Tres años más tarde, en 1836, durante la presidencia de Vicente Rocafuerte, se incorpora por primera vez el lema República del Ecuador. Estos antecedentes nos marcan una idea de cómo fue desarrollándose la compleja tarea de representar los ideales políticos de este nuevo Estado del Ecuador, donde aún no encajaba un consenso para su representación. Sin embargo, es en la segunda presidencia de Juan José Flores, con una nueva constitución en 1843, donde se propone una nueva propuesta. Para algunos especialistas, este sería el origen del actual escudo nacional. En él se observa que se deja de lado el óvalo para sintetizar los símbolos en cinco cuarteles. Aparece el sol, que simboliza a la nación independiente. Dos tablas con cuatro números romanos, que son los primeros cuatro decretos de la Constitución de 1830, que da origen al país. Un caballo en representación de las gestas libertarias. Un barco que representa las primeras exportaciones de la nación. Y el volcán emblemático del Chimborazo. Acompaña la bandera tricolor bolivariana y el cóndor, haber regional que trata de elevar hacia lo más alto a la nación. Pero esta representación no duró mucho tiempo. En 1845 se produce una coyuntura histórica importante que cambia no sólo los destinos del país, sino además el concepto simbólico de los emblemas nacionales. Hablamos de la revolución marxista, que se produjo en contra del gobierno de Flores. Como consecuencia de la revolución, se proclamó una nueva constitución y con ella un nuevo decreto de representación de los símbolos nacionales de aquel entonces. Se rechazó el concepto inicial de la representación del Ecuador independiente por el de Ecuador en la unidad nacional. Además, se descartó la bandera tricolor de concepto bolivariano para adoptar la bandera celeste y blanco de Guayaquil independiente. Estas características fueron claves para el desarrollo de una nueva propuesta representativa del escudo. Hay quienes aseguran que fue José Joaquín de Olmedo el mentalizador de esta nueva propuesta y que este sería el verdadero origen del actual escudo nacional. En este concepto se incorporó al volcán Chimborazo y al río Guayas. Se incorporó también un barco a vapor con un caduceo. Nuevamente se incorpora un haz de fases consulares y un cóndor en actitud de vuelo. Por supuesto, las banderas laterales de color celeste y blanco para este escudo se suma una rama de laurel y otra de palma. La nueva iconografía de este escudo llamado también como escudo marxista se lo interpretó como el Ecuador unido y abierto al mundo que descansa sobre el poder republicano. Para mediados del siglo XIX la figura de Gabriel García Moreno es fundamental ya que en calidad de presidente impulsó con un nuevo decreto el 26 de septiembre de 1860 mantener los símbolos patrios que se establecieron con el escudo marxista pero con los colores de la bandera tricolor. A partir de entonces el escudo nacional se representaba de esta forma pero de manera irregular ya que no existía un modelo estándar por lo que las distintas representaciones eran de diferentes dimensiones tonalidades e inclusive con varias interpretaciones simbólicas. Esta realidad cambiaría el 31 de octubre del año 1900 en el que durante el gobierno del general Eloy Alfaro se señaló definitivamente cómo quedaría establecido el escudo nacional del Ecuador. Una de las principales razones para que se promulgara este decreto fue porque el Ecuador participaba en la exposición y convención universal de París un evento cultural de fama mundial en el que el Ecuador podría mostrarse al mundo como el estado moderno industrializado y laico que representaba el gobierno de Eloy Alfaro. Para la exposición se debía mostrar la bandera y el escudo nacional por lo que se convocó a un concurso de merecimientos para que se diseñe el modelo oficial en base a los símbolos expedidos en el decreto del año 1860 y que participaría en la convención. Así es como algunos artistas, letrados y gente intelectual presentaron sus diseños tales del caso de Toro Moreno, Víctor Mideros, Alejandro Redín, Antonio Salguero, el norteamericano Dove, Paul Alfred Barr, camarero Malcoria y Pedro Pablo Traversari cuyo diseño fue elegido como ganador del concurso. Este modelo fue el que se oficializó en el decreto del 31 de octubre de 1900 y confirmado en 1916 por el Ministerio de Instrucción Pública dotándonos así a todos los ecuatorianos de un escudo nacional de manera oficial y definitiva. Los símbolos del escudo nacional son los estandartes y las banderas que ratifican los colores de la tricolor nacional. El volcán Chimborazo es el volcán más emblemático del Ecuador de cuyas nieves perpetuas nace el río Guayas. El volcán y el río conforman el símbolo de la unidad nacional. El buque a vapor Guayas fue el primero que se construyó en América del Sur en 1841 en los astilleros de Guayaquil. El buque tiene por mástil un caduceo símbolo de la navegación y el comercio. El sol es el símbolo del Estado-Nación su riqueza y los pueblos ancestrales. Los signos del Zodíaco Aries Tauro Géminis y Cáncer que corresponden a los meses de marzo abril mayo y junio. Simbolizan los cuatro meses que duró las luchas de la revolución marxista que puso fin al dominio político y militar del general Juan José Flores. Sin embargo existe otra interpretación que indica que cada uno de los meses corresponde a un acontecimiento histórico trascendental. Así tendríamos para marzo la revolución marxista para abril la batalla de Tapi en Riobamba mayo por la batalla de Pichincha y junio la revolución liberal. Las ramas que se encuentran entre los pabellones son las ramas de laurel a la izquierda y la de palma a la derecha. La rama de laurel representa la gloria de la nación mientras que la rama de palma representa al país como una nación pacífica. Las fases consulares insignia de los cónsules de Roma símbolo del poder republicano. El cóndor con las alas desplegadas en actitud de vuelo es el símbolo de la energía y el esfuerzo de la nación. Desde entonces este escudo forma parte de nuestro símbolo nacional de acuerdo al decreto constitucional debe aparecer en todos los estamentos jurídicos estatales así como en el centro de la bandera tricolor como elemento constitutivo de la misma. Nuestros símbolos patrios nos generan un vínculo de pertenencia de la nación un respeto y una identidad que la hacemos valer frente a otras naciones. de ahí su importancia para reconocerlos y honrarlos. Así termina este breve repaso por la historia de uno de nuestros símbolos nacionales más importantes. Me despido hasta una próxima entrega sin antes recordarte que puedes suscribirte para que te lleguen las notificaciones de nuestros contenidos. Hasta pronto.